La agricultura urbana puede convertirse en un modelo productivo si se aplica en cada estado con los programas que adelanta el gobierno nacional. Porque ya estamos viendo lo que está pasando en Caracas, por ejemplo, es extraordinario, lo que está pasando en Barquisimeto es extraordinario. En Guanare, que quizás es la ciudad de portuguesa que tiene más y mejor experiencia en agricultura urbana, yo creo que esa meta de 42.000 hectáreas, que es lo que está contemplado en el plan de siembra a nivel nacional, puede ser una realidad. Son 60 espacios productivos que comenzaron a sembrarse desde el urbanismo Simón Bolívar de Acarigua. Pero es simplemente sencillo, fíjate, esto es pura semilla artesanal, semilla de nuestra casa, traía de nuestra casa, pues del pimentón, del ají que nosotros compramos, del cebollín que compramos. En este nuevo urbanismo se respira revolución. Aquí nosotros hemos hecho grandes trabajos y ahora lo complementamos con esta siembra urbana, que para nosotros es fundamental para eliminar de la faz del territorio venezolano, este modelo rentista que por más de 100 años se apoderó del pueblo venezolano. Las misiones en todo el país también establecen compromisos y metas para el plan de siembra. El 76% de los inscritos en Robinson han demostrado una intención de trabajar en la agricultura, eso para nosotros es algo bien gratificante, maravilloso. Las madres del barrio se van a incorporar a 288 corredores productivos en una primera fase que estamos desarrollando en todo el territorio nacional, eso implica cerca de 6.000 madres del barrio para una población beneficiaria de cerca de 40.000 personas con esa producción. Aunque el Plan Nacional de la Agricultura Urbana abarca más de 1.200 hectáreas, la cifra para este año podría incrementarse a más de 42.000 hectáreas, incluyendo los sectores hiperurbanos. Desde el estado portugués a Frayman Yalles.